Y hay una búsqueda desesperada para dar con un asesino enmascarado que mató a tiros a un joven hispano en un restaurante de comida rápida. Las cámaras de seguridad captaron el violento incidente y la familia de la víctima pide ayuda para dar con el homicida. Aquí está Jorge Miramontes con más detalles. Jorge. Así es, María Celeste. Fíjate que la víctima, un joven latino, optó por no ir a trabajar en su día libre. Se acababa de comprometer justamente para casarse y estaba por empezar un nuevo empleo. Pero todo cambió cuando en su sitio de trabajo se registró un robo, el cual se tornó violento. En 15 segundos este sujeto pasó de ser ladrón a convertirse en asesino. Su víctima, Juan Vidal, de 25 años, estaba detrás del mostrador del restaurante de comida rápida y sin nevera ni temerla, fue ultimado a balazos. Y salió del restaurante, se subió a un carro que lo estaba esperando cerca. Vidal, quien recientemente se había graduado como técnico farmacéutico y que solo trabajaba unas horas en el restaurante, fue a trabajar para cubrir a un compañero en su día libre el pasado viernes, en un suburbio de Los Ángeles. Su madre ese mismo día le pidió que se quedara en casa. Llámales sin decirles que no quieres ir y quedarte conmigo. Digo, no, está bien, me voy. Una decisión que le costó la vida y que dejó a sus dos amores, su madre y su prometida, sumergidas en el dolor. Máscara es que tiene un bigote oscuro, grueso y parecen como lentes oscuros también. El crimen ocurrió tan rápido que el sospechoso no se rebó ni un solo centavo, pero sí la vida de este joven con un futuro prometedor. Ahí están las cosas, soy Jorge Miramonte, de una celeste, regresamos contigo. Muchas gracias, bueno, esperemos que alguien lo reconozca, esperemos que se comunique esa persona cuanto antes con la policía una vez eso suceda. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.